Por el sector está la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Campo, productores de... Comercializadoras de Productas del Campo. De nuestro hermoso pueblo de México. La campaña Sin Maíz No Hay País, que trae mucha pola de hoy. Centro de Derechos Humanos, del Criar, el Norte del Maíz. Vamos a llevar a cabo un conversatorio aquí en el Zócalo. Vamos a estar hablando de la Ley General de Alimentación Adecuada. Los invito a que nos acompañen y a que escuchen ustedes todo lo que está haciendo la Organización de Alimentación, Defensa de Nuestra Zona Alimentación y el Papel que jugamos los legisladores. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FIAN México, el Frente Parlamentario contra el Hambre, aquí representado por Aleida, en su capítulo de México, Greenpeace México, el Observatorio Universitario de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de Guanajuato, OUSANEJ, Proyecto de Agrodiversidad Mexicana Conavio, Salud Crítica, Secretaría Técnica del Frente Parlamentario contra el Hambre, que es Aleida propiamente, la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria, The Hunger Project y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Bueno, espero que si no haya omitido alguna Organización de Sociedad Civil y siguiendo con este recuento del trabajo de Sociedad Civil en estas dos iniciativas, la que se quedó en la congeladora en el 2020 y la que propuso la senadora Ana Lilia, aquí presenta, que le damos ya la bienvenida, el 3 de noviembre del 2021. Entonces, nosotros en este trabajo colegiado, entre los organismos que ya mencioné, pues compartimos toda esta experiencia de trabajo en algunos ámbitos académicos, me faltó mencionar al Instituto Nacional de Salud Pública, todo el estudio del impacto ambiental de algunos herbicidas, pesticidas, todo lo que tenía que ver con la cadena de consumo, temas como la lactancia infantil o los desechos, o la participación social dentro de la garantía del derecho a la alimentación. Y todo eso se ha ido resumiendo en títulos de esta ley que les invito a conocer y voy a pedir a las compañeras que organizan esta Feria Nacional de la Milpa y el Maíz que compartan el resumen que el Poder del Consumidor preparó para que conozcan de primera mano y resumido los contenidos de esta ley. Me voy a abocar a mencionar los temas relevantes que la sociedad civil abordó y empujó para que esta ley tuviera el día de hoy estos contenidos. Bueno, pues las organizaciones que ya mencioné, trabajamos con evidencia y con argumentos y con una estructura que permitiera la participación de los titulares del derecho en la toma de decisiones a través de los consejos de alimentación. Es decir, hay una estructura que cuando la ley sea aprobada va a permitir que en las comunidades y municipios, a nivel Estado y a nivel general, exista participación de los titulares de derechos. Y cuando me refiero a titulares de derechos, no me refiero a las corporaciones, sino a cada persona. Acciones integrales en temas de salud, medio ambiente y producción, promoción de sistemas alimentarios sanos, nutritivos y basados en productos de origen nacional, mayormente naturales y mínimamente procesados, puesto que el año pasado tuvimos una cumbre de sistemas alimentarios que abogaban justo por hacer sistemas saludables, nutritivos y sostenibles. Reconocer al sistema alimentario como concepto político para el alcance de la soberanía alimentaria. Debe de ser un concepto político y no, como ya lo dijo Aleida, asistencial o un tema de hacienda, de financiamiento, de presupuesto, sino que tiene que atravesar la política. Se incorporó un amplio capítulo sobre participación social, generando dinámicas de democracia local, participativa y buena gobernanza a nivel local. La gobernanza muy importante, porque estamos en una dinámica donde el conflicto de interés se permea en muchas áreas de la toma de decisiones y hay que garantizar que las decisiones vengan por una mayoría, que son los titulares del derecho, repito. La incorporación estratégica de los conceptos y acciones afirmativas para el reconocimiento de la interculturalidad, la perspectiva etaria, los grupos vulnerables y la dimensión de género, siendo que en México el 50% de la producción de alimentos se lleva a cabo por mujeres. Una mención específica a las mujeres rurales, abordando los retos para el ejercicio del derecho a la alimentación, la tenencia de la tierra muy importante y el acceso a apoyos sociales, haciendo un poquito más de énfasis en los temas de género, puesto que si bien las mujeres son las productoras de los alimentos, son las más vulneradas y las que presentan mayores índices de enfermedades y también de malnutrición. La transición agroecológica, la preservación de las semillas y los cultivos nativos también son tema de esta celebración al maíz y la milpa. El énfasis en el consumo local, que es de cadena corta, y la promoción de incentivos para pequeños productores, es todo ello embarcado en la Agenda 2030 también. También se hace énfasis en un marco internacional, que si bien no es vinculante, pues es un compromiso de los estados que lo han firmado. El derecho a la información nutricional y saludable de los consumidores, entre otros muchos temas como la lactancia, la educación de la alimentación en las escuelas, entre otros. Pues, como ya lo mencionó Leida, estamos en un punto en donde seguimos no solamente la coordinación, el diálogo, sino la difusión de la ley, puesto que es una ley que va a garantizar el derecho de cada uno de los que hoy están aquí, los que nos ven y todos los que viven en México. Entonces, la definición de alimentación ha quedado ya bien subrayada en la iniciativa, debe de ser inocua, de calidad nutricional y suficiente y saludable. Por lo que reiteramos desde el poder del consumidor, que hoy represento aquí en este espacio, que la alimentación ultraprocesada, que los alimentos, bueno, que los productos y las bebidas azucaradas no corresponden a esta definición. Y que hagamos ese llamado, esa conciencia, para que también en el ejercicio de nuestro derecho sepamos que este tipo de consumo no está garantizando nuestro derecho a lo que he definido anteriormente. Y pues esa sería mi participación y agradezco mucho el espacio. Muchas gracias, Ebeni, por estas palabras, por compartir justamente cómo ha sido todo este proceso de participación desde la sociedad civil, desde los movimientos sociales. Y un tema bien importante que me gustaría resaltar, después de escuchar todos estos temas, esta agenda que es muy amplia, es cómo cada una de estas iniciativas justamente van abonando y van fortaleciendo todas las acciones para alcanzar la soberanía alimentaria. Son acciones que al final se pueden articular y que van tomando forma dentro de esta Ley General de Alimentación Saludable y Sostenible, adecuada. Senadora, pues te doy la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Y justamente te voy a dar la palabra en este momento para que nos cuentes un poco más sobre todos estos contenidos de la ley, cuáles son los alcances y sobre todo aprovechando, ¿no?, que tenemos esta transmisión desde redes sociales, todas las personas que nos acompañan, las personas que están aquí en esta carpa de diálogo y de charlas, que nos cuentes justamente cómo nos impacta y también cómo, como ciudadanos, como personas mexicanas, podemos involucrarnos también en la defensa de nuestro derecho a la alimentación. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días todavía, ¿verdad? Buenos días. A todas y todos ustedes, a este panel, muchas gracias, compañeras de lucha, porque es eso. Y, pues, saben que estaba yo reflexionando ahorita que estaban hablando, estoy viendo las abejas que están trabajando aquí aprovechando las flores, el poder de la vida, a pesar de estar en una ciudad tan grande. A ver, ¿ustedes las habían visto? ¿Las abejas? Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues, gracias por invitarme a platicar con ustedes. Ya escuché lo que Aleida ha comentado, ya escuché a nuestra compañera. Pues, prácticamente ya lo dijeron todo. Yo solamente les voy a platicar un poquito sobre el proceso que falta todavía para que tengamos esta ley tan importante. Pero, además, yo se los voy a decir desde un punto de vista ciudadano. Mucha gente pasa alrededor de nosotros con indiferencia. Incluso cuando yo he platicado con los grupos campesinos que están impulsando un modelo de agricultura sostenible, sustentable y respetuosa con el medio ambiente, me dicen, ¿y por qué hay que proteger las semillas si son nuestras? ¿Y por qué tendríamos nosotros que estar en la Constitución estableciendo un derecho a la alimentación si todos los seres humanos tenemos derecho a comer? ¿Por qué tendríamos que estar llevando a la ley la protección de las semillas que consideramos nuestras y el garantizar el derecho a la alimentación si todos comemos? Entonces, la reflexión profunda hacia abajo es cómo el ciudadano se empodera de sus derechos porque la gran mayoría de los mexicanos está lejos de toda esta expectativa que aquí les estamos platicando el decir que podamos tener la oportunidad, el poder del consumidor de decidir lo que come o de saber lo que come, o quién lo produce, o cómo lo produce, cómo llega a los centros comerciales de mercado donde nosotros los compramos. Pero además, que el tema de la alimentación y de las semillas es un tema de seguridad nacional. Imagínense ustedes que en un conflicto como el que hoy se vive en el mundo con este modelo económico que impuso el neoliberalismo donde hoy lo que pasa en Rusia y en Ucrania trae como consecuencia un alza de precios que no nos hubiéramos imaginado de los alimentos y que el ciudadano común no sabe por qué le cuesta el kilo de aguacate el salario mínimo de dos días o por qué las tortillas cuestan 23, 25 pesos en algunos estados de la República que no lo saben, pero que tiene que ver con el haber permitido que un modelo económico globalizara la capacidad de una nación para alimentar a su país y que si en algún momento estos conflictos obligaran a alimentar primero a los suyos y esos son los que nos venden la comida, ¿México qué comería? ¿Dónde están los almacenes de comida para garantizar que este pueblo no se muera de hambre? ¿Saben ustedes hoy dónde están los resguardos de alimentos para una crisis económica, política o medioambiental en México? ¿Dónde? En Walmart, en Soriana, en Orrera Entonces el tema de la alimentación, el tema de garantizar alimentación para todos es un tema de seguridad nacional porque ningún régimen democrático con un presidente como el que hoy tenemos legítimamente votado por su pueblo se sostendría si no tiene capacidad de alimentar a su pueblo Imagínense ustedes que por estos embates del cambio climático que en estos momentos están haciendo estragos en el mundo los que nos venden el maíz dijeran el próximo año no te voy a vender maíz porque son reservas para mi país Oye, pero México te compro yo, Estados Unidos, el 80% del maíz ¿Cómo voy a alimentar a los mexicanos? Es tu problema Porque ahorita lo que importa es alimentar a los míos Y entonces de aquí a aquí reactivamos la producción La verdad, ¿creen ustedes que la gente después de tres días sin comer no estaría en las calles exigiendo la destitución de cualquier gobierno ¿Por qué no tienen para comer? Entonces el tema de la comida, el tema del derecho a los alimentos sanos además se presenta en un momento ideal para cuestionarnos ¿Qué estamos comiendo? No se trata solamente de llenar el estómago porque de pronto en 100 años aparece una pandemia de adeberas porque esta no fue como la HN1N1 que hizo a Calderón hasta ir a pedir millones de pesos prestados al Fondo Monetario Internacional y con eso asegurar que se quedaran con las ganancias del petróleo y otros negocios porque todo es dinero No, esta pandemia, la de COVID-19, sí fue de adeberas Y entonces las cifras de muertos pero las características de los muertos de la pandemia obesos, hipertensos, diabéticos o con enfermedades crónicas ¿Cuáles son las enfermedades crónicas que más matan al pueblo de México? Infartos Todas las enfermedades que derivan de la diabetes obesidad, cáncer y si nosotros analizamos el origen de estas enfermedades tienen dos principalmente Uno la mala calidad de los alimentos que consumimos en alto contenido de carbohidratos de azúcares de grasas trans alimentos ultraprocesados que por la vida, la dinámica que hoy tiene la sociedad donde papá y mamá trabajamos es más fácil abrir el refrigerador y sacar una carne congelada desde hace no sé cuántos años o jamón, o quesos, o salchichas que quién sabe qué tengan para que sean rositas que quién sabe qué tengan para que no sepan repugnante pero que además tenemos una colonización alimentaria de hace 30 años que nos ha envenenado el paladar yo a ustedes les pongo un reto ¿lo harían? de aquí a ocho días no tomen nada dulce nada, eh su tecito sin dulce ni miel, nada el café sin azúcar nada un pan una donita nada nada de dulce y en ocho días nada más intenten tomarse una botella de Coca-Cola la lengua les va a decir que eso es repugnante porque tenemos envenenado nuestro paladar por eso las botanitas son tan adictivas lo que tiene dulce, lo que tiene chilito lo que no nos comeríamos en nuestro sano juicio yo he visto niños, compañeras, compañeros que se comen unas botanas verdes, fosforescentes amarillo de sus chetos esos que cuando los acercas a la estufa hasta se prenden pareciera que es petróleo que eso no los comiéramos con el paladar limpio es que tenemos el paladar contaminado y eso nos ha hecho aceptar con tanta naturalidad los alimentos súper procesados llenos de sustancias químicas para que no sean reprochables a nuestro paladar entonces la mala alimentación que generó en 30 años en México que somos un país donde 7 de cada 10 adultos tiene obesidad 4 de cada 10 niños tiene obesidad el mayor número de muertos en nuestro país es por diferentes enfermedades cardíacas y ¿saben qué? esas son las enfermedades propicias para morir de COVID entonces cuando se habla de los números de muertos son el número de muertos producto de una mala alimentación y esa mala alimentación siempre tiene alguien que ganar con la muerte de los otros ¿quién está produciendo los alimentos que comemos? ¿los campesinos de México? la gran mayoría, amigas y amigos los estamos importando o comprando de grandes empresas que tienen controlado los mercados con mala alimentación y el consumidor al no conocer su poder que tiene para entender que lo que se come es su vida son sus enfermedades es su calidad de vida, su calidad de vejez come lo que encuentra porque no ejerce su derecho entonces el tema del derecho a la alimentación sana y adecuada es más que una filosofía de un grupito de locos que están intentando hacer algún evento para que los ciudadanos se enteren que están los diputados y los senadores haciendo una ley muy muy importante donde la sociedad civil, UNICEF, OMS, FAO sin maíz no hay país los científicos, los académicos opinan no, se trata de que entendamos que no es una ley solamente sino el devolver la obligación al Estado de garantizar a los mexicanos que el derecho a la alimentación establecido ahora gracias a esta lucha está en la constitución debe ser el que controle que comes quien lo produce con que lo produce como llega al mercado y le da entonces al ciudadano el derecho a tener accesibles alimentos sanos y de buena calidad todo esto que yo les digo no va a ser nada fácil porque si en este momento nosotros nos podemos a pensar que todos los medios de producción agrícola están controlados y a qué me refiero México importa el 99% de semillas de hortalizas no producimos ni las semillas de las cebollas del cilantro del epazote del brócoli no, importamos las semillas entonces el primer problema viene para el Estado a ver el campesino tiene la tierra pero las semillas y entonces regresamos a los ochentas México destruyó el único y yo creo que fue de los más grandes en América Latina programa nacional de semillas ya no tenemos una empresa nacional que produzca semillas que no pagan impuestos que no están controlados por los monopolios agroalimentarios y que son accesibles para todos desde que se le pone el precio a las semillas antes de que nazca el maíz ya tiene un precio encarecido en el mercado pero después dice el campesino bueno, no me bastan las semillas yo quiero semillas mejoradas que se estén adaptando al cambio climático que resistan a la sequía que resistan a las enfermedades y entonces buscamos ¿qué universidades están investigando financiadas por el Estado la mejora de semillas que deben ser gratuitas para que sean accesibles no encarezcan los medios de producción que después se convierten en inflación de alimentos que no podemos pagar y volteamos y ¿saben qué compañeros? el control de las mejoras de semillas en México la tiene el CIMI ¿y saben ustedes quién es el CIMI? es un organismo internacional es como el logro filantrópico se disfraza de filantrópico y dice voy a dar donativos a las universidades pero detrás de esos donativos está la Fundación Rockefeller y está Monsanto y está Bayer y están estos intereses internacionales que vienen financian universidades se roban nuestros conocimientos y van generando instituciones que primero son de buena voluntad y luego terminan haciendo las funciones del Estado el INIFAP que es nuestro instituto nacional que formaba este tipo de científicos está en crisis controlado y prácticamente anulado en la generación de semillas mejoradas para el pueblo de México ya nada más imagínense ustedes el campesino tiene la tierra pero ya no tiene las semillas y ahora no tiene ciencia gratuita para ayudarlo a tener semillas mejoradas y luego dicen bueno pero no bastan las semillas ni mejoradas ahora necesitamos fertilizantes porque la revolución verde le quitó a los campesinos de este país sus conocimientos naturales para producir sus propios abonos sus humedades su mejora de tierra lo perdieron y empezaron a echarle fertilizantes químicos y luego empezaron a ponerle agroquímicos altamente tóxicos se llaman plaguicidas para matar insectos malas hierbas y empezamos a romper el equilibrio ecológico porque hoy las abejas están en peligro de extinción porque los agroquímicos envenenan las plantas con las que producían miel y al tomar el néctar de una planta de frijol contaminada de plaguicidas la abejita se muere y mata al panal entonces rompimos el equilibrio de la producción natural de nuestras tierras y nos hicieron comprar fertilizantes y paquetes tecnológicos así les llaman que son carísimos y entonces ¿quién produce los fertilizantes para que el campesino produzca la tierra? México produjo hasta finales de los más o menos de los ochentas pero después viene la quiebra de lo que era Fertimex que era fertilizantes nacionales mexicanos y empezamos a importar fertilizantes siendo dueños del petróleo empezamos a comprarle fertilizantes sobre todo ¿a quién creen? a Ucrania y ahorita que está en Rusia está Rusia y Ucrania en un conflicto bélico pregúntenle a los campesinos cuánto les cuesta un bulto de fertilizante carísimo porque de aquí a que reactiva nuestro presidente la empresa nacional de fertilizantes hay que importarla y a los precios que venga entonces encarecemos cuando el estado no cumple con la función de garantizarle a los mexicanos soberanía alimentaria y claro esto no es producto del gobierno que actualmente tenemos nuestro gobierno actual tiene cuatro años tratando de recuperar el poder de la producción nacional de alimentos pero no va a ser fácil ¿saben por qué? porque Salinas de Gortara impulsó la firma del tratado de libre comercio y la firma del tratado de libre comercio llevó a su ratificación y esa ratificación considera que México tendrá todavía que comprar durante los próximos años más del 50% de los alimentos que consumimos y entonces esta ley que ustedes proponen ¿en qué nos va a ayudar? lo que nosotros estamos impulsando con esta ley que garantice a los mexicanos una alimentación adecuada primero que el Estado recupere la potestad del control de la producción antes del mercado y eso quiere decir primero buscar los mecanismos para que lleguen al campo semillas fertilizantes conocimientos pero con un enfoque sostenible que es la gran garantía de esta ley y que es sostenible vamos a ser respetuosos con la tierra vamos a aprovechar al máximo el agua vamos a impulsar mecanismos para tener una agricultura que sobreviva ante el cambio climático y entonces empezamos a hablar de programas de presupuestos y de quién lo va a hacer por eso esta ley ha sido una ley que se ha tenido que sentar el que la está legislando porque los los legisladores no somos todólogos su servidora humildemente soy abogada hoy quisiera yo ser agrónoma y quisiera ser bióloga porque y quisiera ser médico porque cuando nos sentamos para ver quién lo va a hacer qué función le toca a Sader impulsar todo esto que yo les estoy diciendo política nacional de semillas universidades vinculadas en el agro para impulsar la mejora de semillas instituciones que recuperar como el como les habla yo de Dinifar y otros porque tenemos la universidad de Chapingo y la Narro y otras las tenemos que recuperar y tenemos que darles espacio de prioridad eso le toca a Sader pero quién va a verificar que los alimentos que consumamos no sean dañinos le toca a la Secretaría de Salud y bajo qué normas se definirá qué es o no sano están las normas que tiene que emitir COFEPRIS entonces tenemos que impulsar una campaña que nos eduque para alimentarnos bien sí por eso está la Secretaría de Educación Pública entonces tenemos que crear mecanismos para que el Estado recupere su función las instituciones tomen su papel y la sociedad asuma lo que le corresponde y hoy la sociedad tiene un elemento que antes no teníamos el etiquetado frontal de alimentos nos costó muchos años a mí me costó poco porque cuando yo llegué al Senado gracias al pueblo de México sobre todo a mi pueblo amado de Tlaxcala quiero decirles que yo encontré estas mujeres que tenían 10 años y otros tenían más años aquí está la chaca cristianita que tenía que está Mercedes que tenían años yo creo que toda su vida luchando y cuando yo llegué ellas ya habían logrado que la constitución considerara el derecho a la alimentación como una garantía constitucional entonces nos costó menos pero yo veo el etiquetado frontal que advierte que estás consumiendo veneno y hay quien dice se los digo entre más etiquetas más sabroso entonces de qué decir de que tenga el etiquetado si los ciudadanos queremos seguir consumiendo alimentos que nos matan entonces el ciudadano también tendrá que hacer lo propio y empoderarse de sus derechos ¿ya los aburrí? ¡No! entonces yo les digo hasta aquí vamos la iniciativa de la ley general a una alimentación adecuada y sostenible tenía 11 años esperando ¿qué es la reglamentación de este derecho? o sea si ya tenemos nuestro derecho constitucional ¡qué chingones! ajá pero seguimos comiendo basura y seguimos produciendo alimentos de mala calidad y seguimos fregando la ecología y seguimos enfermando al pueblo de México y enriqueciendo a unas cuantas empresas voraces entonces ¿de qué nos sirve? pues hay que reglamentar si ya es un derecho constitucional pero ¿quién lo va a hacer efectivo? y esta ley es una ley que reglamenta esto y más de lo que les he platicado entonces nosotros empezamos con un proyecto que ya habían trabajado todo lo que les han comentado las compañeras y llega al Senado de la República su servidora confía en el mí la impulsamos y nos enfrentamos con el elefante reumático ¿sí saben ustedes qué es el elefante reumático? cuando llegó nuestro presidente nos dijo que el gobierno con sus tres poderes ejecutivo legislativo y judicial eran como un elefante con reumas porque para que se levante y para que dé un paso y luego el otro paso se llevan dos sexenios y ya para cuando se levantó y iba a llegar allá le dicen no, no era por ahí regrésate y hay que volver a empezar entonces el elefante reumático legislativo en México es muy complicado a ver si no los aburro le voy a hablar un poquito a TV General del Estado el poder legislativo federal es bicameral ¿y qué quiere decir eso? que las dos cámaras la de diputados y de senadores pueden ser de origen y de revisión que quiere decir origen donde nace la iniciativa y de revisión la segunda cámara la revisa y si las dos cámaras aprueban una iniciativa y se convierte en decreto se le manda al presidente para que la pueda publicar y a partir de los transitorios se convierte en ley fíjense ustedes tardó 11 años esta iniciativa de ley para que naciera realmente porque en cámara de diputados ah pero luego espérenme en las cámaras hay una cosa que se llama cabilderos ¿y quiénes son los cabilderos? los representantes de las empresas o de los intereses de lo que van a legislar y que pueda afectarlos entonces cuando nace una iniciativa como si alrededor hubiera un montón de buitres compañeros o de sopilotes ahí estaba Monsanto Bayer Singenta etcétera etcétera y no crean que nada más los transnacionales aquí en México tenemos nuestros sopilotitos esos que fueron beneficiados por el tratado del libre comercio y que si les conviene producir los berries el algodón la soya transgénero estos intereses antes de que nazca una ley ya lleva sus contras entonces cuando nosotros llegamos al Senado encontramos que a esta ley ya la habían bateado en Cámara de Diputados o sea la votaron allá perdón llega Cámara de Senadores y los senadores la modificaron le quitaron lo más importante los cabilderos los intereses y la deslactosaron tanto que ya era una ley general de alimentación adecuada que decía si al glifosato si a los carbohidratos si todo eso es bueno bueno se los digo como una exageración pero casi era y entonces quienes estaban impulsando la ley dijeron no no pasa así no hay que modificarla entonces llegamos nosotros impulsamos este modelo de ley que ya les han hablado una ley incluyente democrática que ha escuchado que ha tomado análisis de lo que está pasando en el campo con el cambio climático la salud y saben que la llevamos después de trabajarla mucho tiempo porque fueron varios meses la llevamos a la discusión de comisiones y en la discusión de abril de este año 26 de abril de este año cuando íbamos a empezar la discusión nos dijeron que unos días antes se habían movido con todo compañeros estos cabinteros pero sobre todo unos se opusieron muchísimo que es no recuerdo el nombre específico y no voy a hablar de otros pero voy a hablar de estos es como la asociación de todos los centros de todas las tiendas de autoconsumo o sea Orrera Walmart todos estos tienen una unidad no recuerdo el nombre llegaron perdón ya terminan ya se me acabó el tiempo voy a concluir bueno quiero decirles que llegaron y para el momento de la votación se empezaron a salir para no votar y no saben ustedes el drama que fue regresarlos y luego dijeron que no había consensos que eso no iba a pasar que si logramos que se regresaran que la aprobaran en el orden del día que se aprobaran lo general y se dejó a la discusión de abril a este mes en el que ya concluimos la discusión en lo particular incluimos la opinión de todos los grupos parlamentarios de las asociaciones logramos tener ya un proyecto consensuado estamos esperando que en la próxima semana más tardar en 15 días ojalá sea antes se reanude la sesión y la aprobemos en lo particular para salir a darle la buena noticia al país que ya nació en la cámara de origen pero el elefante reumático ahora nos espera en la cámara de diputados y allá está otro grupo de cabilderos y de intereses que pueden modificarla y no dejarla pasar por eso es tan importante estas reuniones esta información el pueblo se tiene que apropiar de la ley porque así como lo hizo sin maíz no hay país con la ley de fomento y protección al maíz que sin ellos no hubiera salido porque el poder de la ciudadanía se vio hoy les vamos a pedir que cuando llegue el momento muchos ciudadanos se levanten para exigir que esta ley tenga vida y que pueda ser vigente para el bien de todo nuestro país y de todo nuestro pueblo muchas gracias me dio mucho gusto muchas gracias senadora y muchas gracias a los tres participantes por esta guía y por también motivarnos a participar a seguir de cerca el proceso de la aprobación de esta ley que es tan importante y pues nada vamos a concluir lamentablemente nos quedamos sin espacio para preguntas y le voy a dar también la bienvenida a las personas que también ya están aquí esperando nuestra siguiente charla que es el maíz en la tradición oral de los pueblos originarios cronistas e historiadores comunitarios quédense en esta charla y muchas gracias a todos y a todos por su participación estamos por comenzar nuestra siguiente charla el maíz en la tradición oral de los pueblos originarios nos acompañan los cronistas e historiadores comunitarios Galgo, Luis Romero y José que nos pegó Pérez Espinosa quédense en sus lugares es una charla muy interesante estamos a punto de comenzar vamos a ver no 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 Gracias por ver el video.